Mientras pegamos esto, lo voy a dejar aquí, le pongo acá peso, le pongo peso encima para que pegue un rato, listo, mientras se seca eso, vamos acá, a la ruedita, este lado va a ser el de arriba, este va a ser el de abajo, hay que hacer algo, hay que, voy a usar digamos, o sea que entre bien lo que es el, el que, voy a usar esto, voy a usar esto, a ver, si entra bien, perfecto, revisamos los bordes, perfecto, está muy bien, entonces no, ahora voy a usar este, que es una bolita, para, por la parte de abajo, lo que vamos a hacer es, es, venga leí un poco acá, vamos a hacer esto, esta cosita acá, vamos a hacer como especie una canal, una especie de canal, así, vamos a quitarle más o menos lo que es, hagámosle cuenta, esto es de 3, milímetro y medio, vamos a quitar esto acá, para que quede así, no sé si se alcance a apreciar ahí, o bueno, que le quiten un milímetro, basta y sobra, si, que quede así, es como, vamos después, cuando el trailer va a llevar algo así, pero pequeñito, algo así parecido, digamos algo más parecido, algo como esto, digamos una mática así, que lleve, lleva algo así, y entonces cuando, va a envasar por esa línea, por esa cunética ya, y va a quedar aquí, ajustadito, vale, entonces vamos a hacer eso, como lo voy a hacer, como lo voy a hacer yo, voy a usar la lijita, lo pueden hacer con visita también, a ver, es que no quiero, a ver, esto va así, y con un bisturí, pues, bueno, esto concluir, sacando esta línea, aquí, así, y así, le sacamos el pedacito, vamos a sacando un pedacito, algo así, algo así, algo así, entonces voy haciendo lo que es la canala ahí, si, yo puedo usar, pues yo aprovecho que yo tengo mis herramientas que he podido comprar gracias a Dios, y, digamos, ahí está, que es un poquito, plana en la punta, no es redonda en la punta, sino plana, entonces lo que voy a hacer es, suavizar el corte que acabé de hacer con visita, suavizar el corte que acabé de hacer con visita, y aplicamos lija, digamos, pueden usar la lija, esta es 220, sí, lija 220, para quitar las perezas, así, y se suavizan la vaina, y listo, va acá, va acá, va acá, va acá, vamos ahora, vamos ahora, digamos, ya tengo acá, ahora, a mirar aquí la pieza, a ver si ya pegó, listo, sí, con tijeras, vamos a recortar, a ver, el lado largo es este, entonces el lado largo va a tener unas pestañitas, el lado corto sí lo vamos a cortar a ras, recortamos a ras el lado corto, algo así, sí, esto, lo vamos a colocar acá, donde va a ir ubicado, y, 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 vamos a recortar a ras, esta parte, que va a hacer el soporte, va a hacer el soporte, algo así, que es donde va a quedar soportada esta piecita, listo, hasta ahí vamos bien, listo, ahora que hacemos, ya la que estoy contestando un mensaje, ya la que estoy contestando un mensaje, tengo acá, listo, tengo esa parte, ahora, es la hora, es la hora de jugar, tiriritititititi, tiriritiritirin, vamos a pegar estas dos piecitas, las delgaditas, Las vamos a pegar a lo que es la rueda La quinta rueda Entonces le vamos a pegar Teniendo en cuenta que el huequito debe pasar por la mitad De la rueda Entonces esto va a ir aquí Y esto va a ir aquí Que quede igual de distancia a este lado Igual de distancia aquí Que pasen por el centro Verifico bien A ver, exacto Listo Entonces esto lo vamos a dejar secar Lo dejamos a un lado Ahora vamos a Estos, espera que uno me quedó más grueso que el otro Y eso no puede ser Somos la tropa Rex La tropa Rex Y esto lo vamos a pegar acá Pero teniendo en cuenta la distancia de este Esto va a ir acá Entonces, a ver Estoy enfocando bien Ah no, espera, espera, espera Porque tampoco Quiero que se pierda nada O sea, coloco este acá Bien centradito Y de acuerdo a ese Voy a colocarlo acá Acá en todo el centro A ver, vamos a ver Según eso veo Es que está pasando Esto está atrás Entonces me toca más adentro Lo pongo ahí Y marco Que hay que hacer Este también lo ponemos aquí Igual distancia Tanto a este lado Como a este lado Que se vean igual Y con este lo vamos a colocar Obviamente ustedes tienen que dejarlo secar un poquito más Lo vamos a colocar acá Y vamos a cuadrar Que queden Tocándose las piecitas Para que entren ahí Eso Ajá Que entren ahí Vale Entonces Listo Voy a O sea, no puedo seguir Continuar aquí No puedo continuar Aquí en este momento Voy a dejar secar bien Para poderlos manipular Los accesorios Y nos vemos en un ratito más Y bueno amigos Pues ya han pasado Aproximadamente Bueno Varias horitas Porque bueno Aproveché para almorzar Hacer una que otra cosita Y Pero estamos aquí ya de vuelta Entonces Bueno Estarán Queriendo que desenfoque La T-800 Y obviamente Pues se va a ver Mejor Colocándole Lo que son los Los filtros A ver Enfoca Enfócate Listo Pero bueno No les voy a mostrar Ahorita Bueno Continuamos nosotros Continuamos 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 Estamos acá En que pegamos esto Listo Ya está duro Ya ha pasado bastante tiempo Entonces Pues La idea es esta Bueno amigos Entonces Continuamos En este En este punto Pues Ya podemos colocar Lo que es El Esta parte Acá ¿Vale? ¿Cómo lo vas a hacer? Yo hice los Los huecos Para este tamaño Si ustedes lo hacen Pues más pequeño Pues no importa El hecho es que Quede resistente Al Al Que al O sea Que quede resistente Aquí Los 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 bujes Estos Los Los pincitos Bueno Entonces Ah pues Voy a tomar La media Acá Perdón Listo Voy a cortar Perdón Excuse me Excuse me Ahí Creo que Ahí Ahí Listo Entonces Recorte Un Bujecito Así Le voy a Lejar Acá Las Las Puntas Acá Igualmente Aplicar Un poquito De lija Acá Así Como Suavizar El bujecito Bueno El buje No El El Listo Y Listo Y Entonces Se supone Que Esto Debe Pasar Por Acá También Debe Pasar Por Acá A ver Pasamos Esto Estas pinzas Para Para Debe Debe Otra Es para Debe 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 A ver, a ver, a ver Bueno Cuando no entra fácil Pues toca meterla en uno Y después toca hacerlo Y meterla en el otro Ahora lo va a meter de aquí para allá Aprovechemos antes de eso Le metemos un poquito de superponder acá Por dentro, listo Ay, te complique Que complique Bueno Así como girándolo Girando 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 Está como duro esta bicha Espera, espera Porque eso no debe ser así duro Creo que cogí el palito que no era Tiene que entrar más fácil Tiene que entrar más fácil Fácilmente podemos Ah, pues Cogemos acá Aguí, agú, agú, agú Agú, agú Agú, agú Hay unos cálculos mal hechos, pero ya solucionados, lo que hice fue dejarle un poquito más los agujeros, a ver como impulso acá, ahí, exacto, entonces queda así, esta parte, vale, listo, entonces ya esto es lo que es la rueda, le quito la cabina, para poder manipular aquí esto, listo, entonces esto iría acá, va acá, va acá, va acá, necesito, listo, no, está bien, vamos a recortar una tirilla de 3 milímetros, de 3 milímetros larguita y la vamos a pegar de acá, así, vamos a pegarla hasta, a ver, donde empiezan las paticas, desde donde empiezan las paticas, le damos la vuelta, digamos empezó aquí la patica y va a terminar acá, y la pegamos con pegante, esto ya es pura decoración, esto lo vamos a pegar acá, apvale, ahi, 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 ahi dias, ahi y ahi, 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 Gracias por ver el video.